¿Quién es Ana Abad? Pero no me hagas esa pregunta tan difícil, pues. ¿Quién es Ana Abad? Es una pregunta filosófica. ¿Y por qué se ha involucrado en un proyecto como este? Bueno, yo soy absolutamente amante del oficio del periodismo y de la comunicación. Me consta, me consta. Me encanta, me encanta, porque creo que es un oficio en el que se aprende mucho, en el que se comparte mucho, en el que el mundo te abre puertas, te abre la posibilidad de conocer gente, de estar cerca de los hechos, pero no solo de los hechos noticiosos, sino que la gente te abre la puerta, es bien generosa, se comparte su vida, sus espacios, y creo que es una bellísima manera de aprender a ser ser humano, no más un oficio que tiene un sentido social fundamental. Yo sostengo que el oficio del periodista y el oficio de quienes, o más bien de los diferentes oficios que hay ahora involucrados de la comunicación, es un oficio que es 24 horas los 7 días de la semana. No importa si el programa o el espacio sale en tal momento, es un tiempo completo del pensamiento entregado a observar, a escuchar, a trabajar ya directamente los temas. Y realmente a mí me encanta, pues, seguir aprendiendo, y sobre todo me encanta la posibilidad de conjugar en estos tiempos toda la experticia que tienen los chicos de las nuevas tecnologías, y las ganas que tenemos quienes no estamos en esa generación, de poder saber comunicar lo que creo que se debe compartir. No precisamente de lo que nosotros personalmente pensemos o sostengamos, sino sobre todo, como decía Rosana, de la cantidad de voces necesitadas de expresarse, no necesariamente tampoco quejarse o informar, simplemente decir aquí estoy, este es mi pensamiento, esta es mi reflexión. Y por eso también creo que emprender este proyecto es emprender en reconstruirnos como sociedad que escucha, que sabe abrirse al debate, que sabe reflexionar, y que sabe ser tolerante desde el respeto, no desde la tolerancia, pero casi ni me mires, sino del respeto y del saber que el otro tiene su forma de vida y que la vida del otro es tan valiosa como la tuya misma. Anita, en todo este contexto y en todo este debate del que hablábamos hace un momento sobre la credibilidad de los medios de comunicación, sobre esta amplitud de medios que existe actualmente, sobre todo que están haciendo uso de las nuevas tecnologías, en este contexto, ¿cuál es el rol en este momento del periodismo, de los medios de comunicación, de la gente que está detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras? ¿Cuál es esa función que deben cumplir los medios cuando además estamos viviendo una crisis profunda en todos los sentidos? Yo creo que esta crisis no es solamente económica, que se ha visto terriblemente agravada con el tema de la pandemia, no solo es una crisis de salud que estamos viviendo frente a la COVID-19, creo que es una crisis ética, creo que es una profunda crisis social también la que estamos viviendo. Yo creo que es una pregunta y una situación que da mucho para reflexionar. Creo yo que el papel de los medios de comunicación tradicionales, por llamarlos así, frente a la comunicación digital y a las redes sociales, estaba cuestionada desde hace ya un buen rato también, ¿no? Creo que el papel, sin embargo, de quienes estamos pretendiendo hacer un proyecto de comunicación sostenido que sigue bases y parámetros de la ciencia, de la tecnología, del sentido común y de las ciencias sociales en sí mismo, como podemos ver cómo estamos constituidos nosotros, creo que es fundamental entregar herramientas necesarias para constituirnos de un tamiz, de un sedazo, con tanta información que hay. La gente se pierde, nos perdemos en tanta información. Entonces, dar criterio, construir una cultura, una sociedad, que sepamos leer la simbología que hay atrás de las palabras, la simbología de los medios, que nos aprendamos a leernos entre los medios, qué estamos haciendo. Realmente una de las cosas importantes para mí de Voces Azuayas es también la pretensión interna de hacer que todos los espacios nos permitan también estar permanentemente cuestionando a los medios y cuestionándonos nosotros para saber qué es lo que estamos entregando. El poder de los medios es inmenso y precisamente en esa profusión de redes sociales, en esa explosión impresionante, creo que ya intoxicante de información en las redes y en los espacios virtuales, nos da una ventaja, Rosanita, la posibilidad de hacer diferencia con contenidos, hacer diferencia con reflexión, romper la velocidad impresionante que hay en ese mundo para dar calidad y dar calidad de tiempo, calidad en todos los niveles. Y creo que el papel de los medios es precisamente de estos medios de comunicación en los que hemos seguido estudios académicos, en los que nos seguimos formando y que es un proceso así permanente de talleristas, digamos, de la vida y del oficio en sí mismo, creo que sí es importante concebir en este tiempo, concebir nuestro trabajo, nuestro oficio como una especie de tamiz para que la ciudadanía no tenga tanta basura de dónde escoger y tenga tantas vulnerabilidades sobre las que todos estamos expuestos. Incluso muchas veces los mismos medios de comunicación y los periodistas que supuestamente tenemos de experiencia, caemos en errores, no por errores, quizás en ingenuidades, porque nosotros no lo haríamos. Y resulta que esa noticia no era tan cierta, no era tan falsa, pero no era tan cierta. Anita, otro de los temas que es importante que quizás conozcamos y que la gente conozca es que usted es una apasionada del lenguaje también. Ay, sí, eso sí me encanta. Una apasionada del lenguaje, del estudio de la lengua. Aunque no crea, eso me encanta, yo creo que es súper importante, creo que somos una cultura que se ha olvidado de cultivar, sabemos escribir funcionalmente, pero en realidad la escritura que nos permite comunicarnos con claridad no se cultiva, y no solo es el hecho de escribir cartas o que ya no se necesite, de ahí tantos conflictos de la gente en las universidades, en los colegios, porque no saben escribir. Entonces, el lenguaje es apasionante, pues, el lenguaje oral, el escrito. ¿Usted cree que las redes sociales y estas nuevas tecnologías han influido en esto, en que la gente ya no escriba? De todas maneras, el escribir a mano, con un lápiz, con los esferos, y tener que escribir una carta, o escribir, o frente a reducir nuestro pensamiento a 140, 280 caracteres, que a veces no nos alcanza para decir todo lo que quisiéramos decir. No, no alcanza a decir nada, y ahorita está haciendo un ejercicio brutal para nosotros. Creo que sí afecta, claro que sí que afecta, por supuesto que afecta, pero también creo que ese no es el problema. Quizás mi pregunta, ¿eso afecta a nuestro forma de pensar también? ¿Afecta cómo estamos pensando, cómo estamos estructurando, cómo a través de la escritura se estructura nuestro pensamiento? Yo creo que sí, porque a través de la lectura se lee, se lee atrás de las palabras muchas cosas, se lee atrás la lingüística, la semiótica, la simbología impresionante, incluso la forma en que están ubicados y diseñados los textos, hay un montón de cosas y universos para leer, por eso uno de los espacios que estamos creando y produciendo en Voces de las Huellas es Libros para Escuchar, y parte de la propuesta de Libros para Escuchar realmente es hacer entrevistas a las personas que están vinculadas con los diferentes oficios, estamos hablando desde correctores de estilo, editores, libreros, por supuesto, los lectores, diseñadores, la gente de la imprenta, o sea, toda esa cantidad de personas que están atrás de un libro, trabajan sobre el lenguaje, y el lenguaje es sustancial, y la palabra debe ser honrada y debe ser respetada, por ahí las tradiciones indígenas en América dicen que la palabra es tu espíritu, que lo que tú dices, eso eres tú, eso es lo que es tu espíritu, entonces habría que preguntarnos realmente es lo que somos, la palabra tiene que ser respetada porque es tu propio ser, es tu propio pensamiento, es lo que sois, entonces creo también en eso que la posibilidad de redimensionar la importancia de la palabra, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra que se escucha, la palabra que se respira, que se siente, porque creo que un problema de nosotros es la falta de aprendizajes, de cómo debatir, de cómo escucharnos sin alterarnos, de por qué pensar que el debate es un espacio para convencer al otro, no se trata de convencer al otro, se trata de argumentar frente al argumento del otro, y que quienes nos están escuchando podamos tener diferentes puntos de vista para saber sopesar, para hacer precisamente de esas informaciones sedazo, de esto que me da sentido, aquí Voces de Azuayas me presenta esto, aquí otro medio me presenta esto, pero mi experiencia de vida que es lo que me da, entonces yo creo que es importante reivindicar el conocimiento, la intuición de la gente para saber, para llegar a la sabiduría y al conocimiento, o sea, tenemos que romper patrones de quién es el inteligente, quién es el que sabe, porque eso creo que nos está llevando al barranco en el que estamos como país. ¿Cuáles son las expectativas de Voces de Azuayas? Las expectativas de Voces de Azuayas es transformarnos en un medio de comunicación ciudadano. ¿Qué significa un medio de comunicación ciudadano? Un medio donde realmente podamos escuchar cosas interesantes que tienen, que pasan un proceso de reflexión de buena calidad, con diferentes personajes, no nos casamos con ninguna idea menos política, menos religiosa, creemos en la política, somos seres políticos, somos seres espirituales, somos seres comprometidos y sin embargo queremos construir un espacio en el que podamos abrir y ampliar nuestro horizonte de reflexión. Creo que Voces de Azuayas es un proyecto que puede permitir a ciudades como las nuestras, que tienen toda su potencialidad, no solamente en el espacio físico de nuestro país, sino en el mundo entero, potenciar lo que somos y pulir el espíritu noble, generoso, que creo que tienen los habitantes de esta zona del mundo, del planeta. Y creo que es posible hacerlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.